21 votos a favor y 7 en contra. Los senadores le dieron el visto bueno a la iniciativa. Sin embargo, algunos congresistas opositores se quejaron porque el presupuesto beneficia muy poco a las comunidades que representan. En el caso de la provincia de La Piña, fuimos abusivamente rebajados en 270 millones de pesos y solamente nos consignaron y se aprobó 173 millones de pesos. Este presupuesto que estamos conociendo en el día de hoy tiene una disminución para las cuatro provincias de la región Enriquillo de un 33% menos. Es decir, las cuatro provincias que están entre las 10 provincias más pobres de la República Dominicana van a recibir en el año 2022, de acuerdo a lo que hay consignado en este presupuesto, mil millones de pesos menos. En tanto, legisladores oficialistas defienden la pieza y afirman que el país amerita de este presupuesto. Hoy votaré con mi mano derecha, con mi mente y con mi corazón a su apellida. Estás en el presupuesto de la nación con tu voz, que tanto ha reclamado. Y en el día de hoy nosotros vamos a votar en dos lecturas por el presupuesto, la propuesta de presupuesto planteada por el Ejecutivo, por confianza en un presidente buen soldado y buen administrador que ha mejorado la calidad del gasto en la República Dominicana, haciendo grandes ahorros, los cuales ha redistribuido en beneficio de la provincia. Ahora la ley pasa al Poder Ejecutivo, que deberá promulgarlo para ejecutar sus planes para el próximo año. Esta información retorno al CEP de Noticias.